Nosotros muy contentos porque la gente acompaña, el tiempo se presta también para esto. Se trabaja en forma conjunta con toda la Secretaría para darle mayor comodidad. También se podrá apreciar que está la policía presente, está haciendo los recorridos normales y bueno, todo en un marco de total normalidad. Con toda la Secretaría es brindar la seguridad, el espacio para que todos disfruten acá y puedan participar de este evento lindo que es lo que ha generado el municipio y siempre destacar la gratuidad, porque eso es lo que dice el Internet. Sí, la verdad que contento de que haya venido tanta gente, que tantas familias hoy puedan disfrutar de todo esto. Desde que empezamos a trabajar con los emprendedores siempre fue idea del Intendente empezar a traer eventos para poder ayudarlos a ellos y la verdad muy agradecido de que los emprendedores sean parte de todo esto. Ellos vienen trabajando día a día, fin de semana, fin de semana, dándole un buen servicio a cada uno de los chicos y bueno, los papis pueden venir a disfrutar en todo lo que son los peloteros, los juegos inflables que tenemos acá en las aguas danzantes y ellos no querían ser menos, por lo tanto nos han ofrecido dar en forma gratuita todo lo que va a hacer a todos los chicos que estén hoy participando de este gran evento. El día es de los chicos y tiene que ser todo gratis para los chicos, viene ahí. Un aplauso para el señor Intendente que tuvo la iniciativa para comunicarnos, así que me parece muy bien y bueno, espero que los chicos lo disfruten, supuestamente todos los juegos son gratis, no solamente los míos, también los de los colegas. Todos los fines de semana estamos acá a partir de las 16 y 17 horas hasta que se acabe la luz. Todo el año. Claro, todo el año. Todos los fondos que vayan van para el colegio, para la promo, nos ayudan mucho todos los espacios de venta que tenemos así que aprovechamos cada uno que se nos da. También se agradece mucho a la Muni por todos los eventos ya que estuvimos en varios y bueno, ahora que se nos abrió la oportunidad, que nos dieron la oportunidad de vender la elección reina, muchísimas gracias también a la Muni. Para los chicos que ha visto que necesitan salir a distraerse un poco, todo eso y me viene de día, viene de día para todos los chicos, para festejar el día de niños junto a los padres, salir un rato a despejarse. En familia. En familia exactamente, muy lindo. Mi nene me dice, mamá, que tachi, tachi, ella lo dice esto, digo, pero hijo no tengo plata, después me fijo el estrero, porque es todo gratis, ¿no? Todo gratis. Siempre somos de venir, tenemos familia acá en Palpalá y siempre tenemos esta opción linda de venir a compartir aquí en Palpalá, que es muy lindo, la verdad que siempre se la rejuegan con los chicos y la verdad que es un lindo día encima para que los chicos la pasen linda. La verdad que es una iniciativa muy buena, porque hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de tener esto, ¿no? De una bolsita o quizá una sorpresita o algo por el estilo, es un muy buen incentivo para ellos.